Aunque no lo creas, aquí hay huevos de insectos y también hay semillas. Ahora, pausame el vídeo y dime cuál crees que son los huevos y cuál crees que son las semillas. Intenta no hacer trampa. Esto no es más que una estrategia de defensa de la familia de los fásmidos, los famosos insectos palos, que emulan el comportamiento de las plantas hasta este extremo. Es más, si un animal se los come, estos son capaces de pasar por todo el tracto digestivo sin ser destruidos. Por lo que podrían nacer individuos como el vídeo en otro lugar. ¡Saludos!